Después de la tormenta viene la calma, y eso lo puede decir Paola Rojas, quien volvió a sonreír luego de estar en el ojo del huracán por un video íntimo que se filtró de su esposo Zague, en el que se le veía a su miembro viril en estado de erección. Anoche en la Ciudad de México nos encontramos a la conductora y era inevitable no platicar con ella tras cuatro meses desde que estalló el escándalo que la puso en primera plana de los medios. Sigo recibiendo mucho cariño, de todos los retos se aprende, y con todas las dificultades creces. Paola, eres una persona que sin duda ha estado siempre muy ajena con el tema de su vida privada. ¿Tú cómo has manejado este tema? Siendo que tú eres periodista. Entiendo la avidez de tener información, la entiendo perfecto, soy periodista, y lo único que les pido a todos es comprensión, porque como ya lo dije alguna vez, yo no voy a decir ante un micrófono nada que no les pueda explicar a mis hijos. Mis hijos tienen siete años. Entonces, a ese nivel, de dos niños de siete años, mi discurso con respecto a mis temas personales. Ese es mi límite. Ya la última pregunta, Paola, se había asegurado incluso de que ya había un proceso de divorcio. ¿Esto es verdad, no es verdad? Estamos acomodando todo. Tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé. Culpables es el gran éxito de la cantante Karol G en colaboración con Anuel AA, con quien se rumora podría estar viviendo.